Se ha recibido un oficio del Presidente de la República, mediante cual se presenta la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, incluyendo a los parientes por afinidad. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados que modifica el Código Sanitario para habilitar a los técnicos de enfermería a nivel superior, a los técnicos paramédicos y a los técnicos de odontología a ejercer profesiones auxiliares de la salud. Un oficio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mediante cual responde a uno de la comisión y remite copia escaneada del acuerdo suscrito por esa Casa de Estudios y Sinovac. Respecto a este documento, hace presente a esta comisión que existe obligación de confidencialidad para la Universidad Católica respecto de este documento, por lo cual lo envía en carácter de reservado. Por consiguiente, nosotros no lo vamos a publicar en la página web. Y hay una nómina de invitados para el proyecto de cirugía plástica que remitió el Comité de Renovación Nacional y una comunicación de parte del diputado Moreira para hacer una corrección formal o un proyecto de ley. Ya, eso es todo. ¿Sobre la cuenta? ¿No? ¿No hay? ¿Diputado José Miguel Castro? Gracias, presidente. Con respecto a este informe de carácter reservado, en el fondo, ¿cómo lo vamos a conocer? Porque si lo mandan a nuestros correos, en el fondo, se pierde un poco, se pierde. Entonces, no sé, yo creo que lo que se podría hacer, aquel que quisiera conocerlo, al leerlo, es justamente, ir a leerlo directamente a la secretaría y ahí uno lo lee y se va. Así me imagino que va a proceder o no. Miren, yo les voy a avisar cómo va a ser, porque yo hice la consulta el viernes, pero no me la han respondido. Pero hoy día voy a insistir. Yo me da la idea que esto debiera ser dejado en la secretaría de la Cámara porque no estamos yendo a los secretarios de comisión y ahí verlo. Pero yo se los voy a confirmar mañana en la sesión de mañana para cuando ellos me respondan. Perfecto. Presidente. Sí, Juan Luis Castro. El diputado José me tenía de pedir la palabra, perdónenme. ¿Quién? El diputado Andrés Sely la tiene pedida con la comisión. No sé si usted lo ve. No lo vi. Sí, pero diputado Juan Luis Castro y Andrés Sely. Pues si no le pongo a la diputada Andrés Sely. Por los mayores. Claro. Primero, yo lo que sugiero es que se indalle jurídicamente por la secretaria para entender bien la razón por la cual sería confidencial un contrato entre dos privados pero sobre el cual el Estado financia el 50% de la materialización de ese contrato. No lo comprendo. Por eso sería bueno respetando lo que se ha pedido. Pero me encantaría entender por qué sería de carácter confidencial un documento de esa magnitud y trascendencia pública. Presidente. Para que usted lo pueda precisar para así tener todos claridad de la razón por la que sería de carácter privado. O reservado. Lo segundo es que no sé si entendí bien o hay una moción del Ejecutivo sobre donación y trasplante de órganos. Una nueva moción, un nuevo mensaje. ¿Un proyecto de ley? ¿Es así? ¿Ana María? No, se presentó la urgencia a ese proyecto. Ese proyecto ya existe. Se presentó la urgencia para su tratamiento. Lo que sí habría, entiendo yo, mensaje nuevo es sobre los TENS y su incorporación al Código Sanitario. Es una moción. Una moción. Ah, porque se había anunciado por parte del Ejecutivo un mensaje. ¿Quieren que haga pasar a la gente del Ejecutivo? Sí. Sí, para aclarar bien, porque eso es lo que estaba prometido desde antes de las fiestas patrias. ¿Y qué es la moción ingresada, Ana María? ¿De quién? Sí, ¿de quién es? Te lo voy a leer al tiro. Es bien amplio, porque no es solo sobre TENS, es sobre TENS, además técnicos dentales, es más amplio de lo que... Miren, les voy a leer la moción. No es la tuya, Ricardo. Deputados Cosme Gallado, Bianchi, José Pérez, Zafirio, Sepúlveda, Alexis y Pedro Velázquez y diputada Hernando, que modifica el Código Sanitario para ayudar a los técnicos de entremedida de nivel superior, a los técnicos paramédicos y a los técnicos en odontología a ejercer profesiones auxiliares de la salud. Sí, lo que pasa es que ese proyecto de ley establece profesiones auxiliares a carreras que son técnicas. Yo no sé si existe la categoría de profesiones auxiliares y cómo eso se condice con la cantidad de años que estudian y el tipo de formación que hacía. Porque distinto una carrera técnica a una carrera profesional, de hecho, muchas las imparten centros de formación técnica y en este caso no podrían seguir impartiendo las CFT. Genera un problema la consideración de profesiones auxiliares a mi impicio que debería quedar no solo nosotros, sino que el impacto desde el punto de vista de la educación. Sí. Yo he estado preparando una moción parlamentaria que le he compartido con algunos y estoy trancado, estoy detenido justamente complicado en lo que señala el diputado Torres. El tema de la exigencia de educación superior para tener cualquier condición. Bueno, pero es un tema que está ingresado no tenemos por qué tramitarlo hasta que lo tengamos claridad de parte del ejecutivo. Vi que está Jaime González y ahora no, parece. Ahí está Jaime González para que nos explique cuándo va a ingresar el proyecto de modificación del libro quinto que nos había comprometido antes de que estas pasas. Don Jaime. Presidente, muchas gracias. Sí, el ejecutivo terminó el primer borrador del proyecto de ley que modifica íntegramente el libro quinto del código sanitario. Esta semana tenemos reuniones para afinar el texto y yo creo que aquí máximo dos semanas estaré ingresando un texto a la Cámara de Diputados para discutir ese proyecto de ley. Muy bien. ¿Está respondido entonces? ¿El diputado Juan Luis Castro quiere decir algo? Sí, ¿cuándo sería que nos carté bien en... ¿Va a ser antes que termine el gobierno? ¿Se deben ver o no? Está buena la pregunta. Vamos a ver. Muy bien. En todo caso, ahí podemos conversarlo de modo independiente. ¿Algo más sobre la cuenta? Andrés Celis. ¿Sí? Andrés, ¿tienes teléfono? ¿Su micrófono? En varios. Estamos en varios, ¿no? No, ahora voy a ingresar a varios. Ah, ya. En varios tengo yo. Ya, adelante. Como paseo a varios, adelante, diputado Andrés Celis. Muchas gracias, presidente. Sí, me llega recién de aquí el... por su intermedio el diputado Torres me puede ayudar y apoyar y sumar por parte de una concejal del Quisco que la alcaldesa del Quisco habría informado que el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio le habría señalado al municipio del Quisco que no hay recursos para la construcción del CEFAM para la comuna del Quisco que ya estaba comprometido y que habría posibilidades habría no es que el compromiso se postergaría con seguridad o certeza para el 2023 lo cual le significaría si lo asume un municipio una suma de cinco mil millones de pesos lo cual obviamente un municipio como el Quisco le es imposible poder destinar esa cantidad de dinero porque haría que postergaran actividades que ellos mismos tenían contempladas con anterioridad y por lo mismo quería oficiar al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y preguntar qué es lo que sucede con el compromiso que había sobre la inversión para la construcción del CEFAM en el Quisco Diputado Andrés Diputado Andrés Celi quisiera yo ampliar tal vez no obstante lo que usted señala que me parece importante es que nosotros como comisión antes de revisar la ley de presupuestos conozcamos desde el Ejecutivo en qué estado está el plan de inversiones del Ministerio de todas las inversiones porque todos tenemos consultas y preguntas yo creo que son dos temas que me parece muy pertinente lo que está señalando usted ok está ya presenté diputado Torres quiere agregar algo Víctor sí yo quiero bueno primero respaldar la solicitud que hace el diputado Celi me parece que es relevante que podamos conocer algo que está además en el convenio gore mensal es parte de lo que hace bastante tiempo estamos planteando varios aquí se firma un convenio gore mensal que establece la cantidad de recursos que van a ser distribuidos en cuatro o cinco años pero resulta que después el Ministerio con platas regionales termina haciendo lo que quiere yo comparto con que podamos hacer una revisión respecto al plan de infraestructura pero indistintamente de eso me gustaría que se pudiera mandar el oficio que ha planteado el diputado y la pregunta sí dos cosas y en ese oficio establecer cuál es el estado que tiene actualmente la ejecución del convenio gore mensal de la región de Valparaíso con especial énfasis en la situación del Cefam del Quisco porque yo estoy seguro que nos vamos a encontrar con más de alguna sorpresa aparte de la del Quisco perfecto habría acuerdo entonces que esto es todo oficio de Andrés El y complementar el convenio dos uno de el diputado Andrés Eli respecto al gore el convenio gore mensal de la quinta región más la situación específica del del Cefam que está mencionando el diputado más el estado de los proyectos de infraestructura comprometidos a lo largo del país en todas las regiones eso es algo entonces claro eso eso va a a subsecretario en su liga diputada Jimena Sandón y después José Miguel Castro gracias presidente cambiando de tema no sé si se pudiera oficiar lo planteo a la comisión en general leí unas cartas y he estado con algunas personas que están en franca desesperación adultos mayores que por vivir en LAM o sea en estos hogares de larga estadía no pueden salir y si salen están 15 días encerrados depende como la normativa que tengan en su en estos hogares mismos me gustaría saber si desde el ministerio va a existir alguna norma especial porque yo creo que hay un tema importantísimo y de salud mental también porque no puede ser visitado no puede salir en muchas partes si bien ya se se soltó un poco la responsabilidad personal yo lo he vivido personalmente el caso de mi papá y lo cual ha sido ha tenido un efecto bastante positivo hay personas que siguen todavía sin posibilidad de acceder a salir de estos hogares porque bueno porque están institucionalizados porque las familias no los pueden tener por distintos motivos no sé si podríamos oficiar para saber si van a entrar en algún régimen especial o si están proyectados o qué va a pasar con estas personas que están en los LAM podemos hacer la consulta respecto la situación presente y la perspectiva que hay en los LAM eso sería el tema ¿cierto diputada? Ana María dos cosas una ha llegado también varias peticiones de la misma situación que sobre los adultos mayores sobre las personas con discapacidad también discapacidad psiquiátrica o algo también tampoco pueden ser listos por los cambiales ni diez minutos ni nada y eso ha afectado según lo que yo he podido ver entonces no sé podríamos perfecto y eso aquí en el ministro de salud al ministro sí algún otro barium ante algún otro barium José Medellín Castro gracias diputado José Andón diputado gracias presidente gracias presidente tengo dos varios yo uno que me parece importantísimo y ha trascendido en toda la prensa yo como habitante y vecino de la ciudad de Antofagasta y parte de la macro zona norte estamos estamos hoy en día en un problema muy muy serio en cuanto a la migración ilegal ha trascendido que las residencias sanitarias de Arica y otros lugares al parecer estarían copadas por inmigrantes ilegales y eso se estaría traspasando y tengo yo la información que se estaría traspasando también a las distintas comunas hacia el sur no solamente es un tema mío es un tema que también ha trascendido al colegio médico de Quique por ejemplo ha sacado un comunicado estamos todos sumamente preocupados me gustaría que se pudiera oficiar a la subsecretaria Daza para saber específicamente cuál es el nivel de copamiento que existe en la residencia sanitaria de la macro zona norte en específico para saber cuántos inmigrantes y cuántos inmigrantes ilegales están haciendo uso de las residencias sanitarias porque es un problema que está traspasando la parte humanitaria y está pasando a ser un problema de salud pública es un tema de salud pública no sé si estaríamos de acuerdo en tomar un oficio en nombre de la comisión yo estaría de acuerdo no sé cuál es el sentido solamente diputado José Miguel Castro para yo poder dar mi voto no se necesita unanimidad pero cuál es el sentido preguntar si los ilegales y los ilegales porque yo creo que la pregunta sería si existe un número suficiente de residencias sanitarias como para recibir a todas las personas que sean legales o ilegales independiente de su condición eso sería el sentido o no o no es ese diputado José Miguel Castro perdón presidente se me fue la conexión no se tomaron el acuerdo no tomaron el acuerdo de los no no yo le preguntaba si cuál es el sentido de la consulta porque tal vez yo entendería que el sentido de la consulta es cuál es el número suficiente o si hay número suficiente de residencias sanitarias para recibir a las personas sean legales o ilegales porque quiero saber también porque eso eso involucra sobre todo a las zonas de nosotros que somos zonas del norte donde es muy porosa la migración saber si en el fondo los controles están haciendo bien de migración o no saber si es que en el fondo están entrando más de lo que podemos recibir o no si ese es el problema tenemos aparte de eso que se yo hay playas donde estamos hoy en día en cuarentena no se puede salir a las playas y están las playas siendo ocupadas por inmigrantes ilegales que en el fondo tenemos que recibirlo y tenemos que ir ese día en las residencias sanitarias y después de eso no sabemos si es que están regresando o están regresando a su país yo creo que es un problema sumamente serio y como le digo ha trascendido a nivel local por lo menos y a nivel nacional también podríamos enfocarlo hacia esa pregunta saber cuántas personas ilegales y no ilegales y si estamos en el fondo dando abasto tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad como insisto perfecto hacer una pregunta así en un sentido excluyente porque esta es mi opinión pero no se necesita una animidad para un oficio pero mi opinión es que en un tema sanitario no importa que sea legal o ilegal porque lo importante es que la persona si es positiva tenga que ser cuarentenada claro eso o sea yo sé que si me permite si me permite yo sé que se está haciendo esa es una normativa que la tenemos hasta el día de hoy lo que pasa es que el problema que tenemos es que la residencia sanitaria ya nos están dando abasto entonces lo que estamos recibiendo nosotros como tercera región es que en el fondo estamos recibiendo el paso de una región a otra y eso se está traspasando y va a llegar prontamente a Santiago también o sea hasta qué punto tenemos nuestra capacidad instalada para poder recibir o no ese es en el fondo el sentido de la pregunta si conviene o no mantener cerrado el día de mañana porque esto trasciende después de la respuesta que nos den conviene o no conviene mantener cerradas las fronteras o no se está haciendo un buen trabajo en términos de los pasos ilegales o no esa es mi pregunta y no estoy solo por lo que va también el colegio médico hay mucha gente que está preocupada de este tema independiente de la mirada política perfecto ¿habría acuerdo? sí perfecto sí no hay problema le vamos a hablar yo tengo otro si me permite el otro tema es un tema que yo le había expuesto en algún momento y que me tocó conocerlo de primera fuente la semana pasada yo fui al servicio salud acá de de la región de Antofagasta y hay un hay un programa que se está haciendo que se llama salud responde que lo debería haber que batió en Santiago tengo entendido que no está bien implementado o completamente implementado en otras regiones y la verdad es que yo tengo que destacar a las personas que están trabajando en este en este programa me gustaría que ustedes lo conocieran porque ya llevamos desde marzo hasta ahora la atención de más de 10.000 personas que se le han resuelto los problemas y ellos han generado acá de forma independiente un sistema de trabajo de forma regional que puede ser copiado por otras regiones de acuerdo a sus realidades pero realmente ha dado no excelentes sino que maravillosos resultados trabajan asistentes sociales psicólogos al contención de personal médico también y eso eso se contacta de una forma bien especial que no la tenía Santiago y eso nos ha permitido en el fondo dar respuesta a muchas a muchas necesidades de la gente que yo le pediría por favor pudiesen la comisión de salud escucharlo 20 minutos en exposición para ver si eso es posible implementarlo en otras regiones la verdad es que ha dado muy muy buenos resultados acá en Antofagasta eso ¿Diputada Cariola? es otro punto presidente que quisiera plantear la comisión de salud no es solo el punto ¿sí? ¿puede ser? ¿O cerramos si le interesa escucharlo? ok yo creo que sí que hay interés no hay ningún problema ¿Diputada Cariola? sí presidente a ver quiero plantear un punto que tiene que ver con la atención primaria que me preocupa muchísimo a raíz de que he estado visitando algunos SPAM conversando con algunas direcciones de salud comunal y también con trabajadores y trabajadoras de la salud de la atención primaria y me han comentado de que a raíz de bueno de toda la situación de pandemia se generó un problema dentro del de los per cápitas de la de los distintos SPAM comunales a raíz de que se generó evidentemente o se está generando como consecuencia de los cambios en las atenciones la suspensión de algunos tratamientos de algunos prestaciones en particular esto ha generado como consecuencia la modificación del per cápita comunal en algunos casos y en la gran mayoría de los casos una disminución del per cápita comunal y eso todos sabemos que el per cápita que se define para las comunas para cada año se define en relación al per cápita del año anterior hasta septiembre y a mí me preocupa profundamente presidente de que esto altere los ingresos los recursos disponibles para cada uno de los SPAM en los territorios en las comunas considerando que la alteración que se provoca por el per cápita durante este año evidentemente tiene que ver con la realidad de la situación de emergencia sanitaria las consecuencias de la pandemia los cambios en los modelos de atención de atención primaria y creo que en eso por lo menos debiésemos tener al menos un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud saber cómo están evaluando esta situación porque yo me atrevería inicialmente digamos a plantear de que es necesario mantener una suerte como de per cápita histórico o considerar el año anterior como el año de realidad a menos de que en algunos casos en particular haya crecido el per cápita digo esto porque ya me lo han planteado algunos alcaldes alguna alcaldesa también así algunos directores o directoras de salud al menos del distrito que represento de directores comunales y también directores y directoras de CESFAM que están muy preocupados por esta situación y que evidentemente que además de ya el per cápita sabemos que es bajo que es insuficiente en la atención primaria que se disminuya a raíz de los cambios de inscritos en los CESFAM producto de la pandemia me parece que no sería algo positivo y que como Comisión de Salud al menos a propósito que ya estamos empezando a discutir ley de presupuesto 2021 es necesario anticiparnos a esta situación y tener establecer los criterios necesarios para poder evitar digamos que se haga una reducción de presupuesto aún mayor a los CESFAM a propósito de este cambio de realidad eso presidente no sé si le parece que pudiéramos oficiar al Ministerio de Salud yo solo tengo una pregunta de lo que dice usted el per cápita es un monto que no varía lo que pasa es que está disminuyendo la transferencia al Ministerio ¿no? eso es sí claro en el fondo el per cápita no estoy hablando de la disminución del monto sino que en relación a la transferencia que se hace por la cantidad de personas inscritas en los CESFAM se le está transfiriendo menos de lo que le corresponde según la población inscrita no no es eso no es que se esté transfiriendo menos lo que pasa es que al haber cambio en relación al universo de inscritos en los CESFAM lo que se proyecta para el año 2021 es que puede haber una variación de la totalidad de inscritos en los CESFAM y por tanto la disminución del fondo que se transmite por vía del per cápita ¿me entiendes? entonces lo que se puede generar es que como hubo cambios en el número de inscritos en algunos CESFAM porque hubo personas que se fueron a que se empezaron a atender en otros CESFAM o distintas situaciones que lamentablemente generaron una variación en la población de la atención primaria en algunas comunes pueda significar que el cálculo para el próximo año sea menor al ingreso que tuvieron durante este año porque el cálculo del número de personas inscritas se hace hasta septiembre del año anterior entonces esa es la preocupación presidente perfecto muy bien habría acuerdo para ese oficio para oficiar ahí la consulta al señor ministro muy bien ya la diputada Cariola estamos sí lo Jaime González escuché su voz me parece disculpe si lo tiene bien disculpe que me entrometa pero lo mejor dirigir el oficio al director nacional de FONASA porque inscritos paliados de cada municipalidad se verifican ante el FONASA entonces a lo mejor sería pertinente remitir ese oficio directamente al FONASA para acelerar la respuesta a la honorable diputada perfecto le parece si me parece bien que FONASA nos pueda responder cuáles son las variaciones de población inscrita que se han reportado hasta ahora en relación a la proyección de presupuesto y a mí de todas maneras me gustaría que el director o sea el subsecretario de salud pública pudiera respondernos si es que anticipando esta realidad ya hay una definición política en torno a cómo plantearse respecto al presupuesto pues yo creo que no debiese considerarse esta variación sino que más bien debiese mantenerse el cálculo en función del per cápita anterior o sea del número de inscritos si lo queremos plantear así muy bien muy bien ¿Alguna? Sí entonces ya entiendo que la solicitud de la diputada Cariola iría al director nacional del FONASA con la específica que señaló y el otro o al ministro o a la subsecretaria de salud pública como para que no haya tres oficios que van a ¿Alguna? Subsecretario de redes de redes ¿Alguna? Subsecretaria de redes ¿Alguna? ¿Alguna? del per cápita? ¿Redes? Redes Redes del tema del Servicio de Salud San Antonio Valparaíso Valparaíso San Antonio que en vez de ir al subsecretario de redes vaya al ministro de salud Sí me parece porque en definitiva van a ¿A quién? Al ministro Al ministro Sí Sí Muy bien Entonces no habiendo más varios ¿Cierto? Vamos a pasar a la orden del día ¿Cierto? Que tiene por objeto el estudio de discusión inicio de la discusión de los proyectos referidos a cirugías plásticas son dos proyectos de ley ¿Cierto? Proyecto de ley que regula la práctica de cirugía plástica con fines de embellecimiento el 13.043 raya 11 y otro el proyecto de ley que modifica el código sanitario en lo relativo a la dirección técnica y formación al público sanciones etcétera que es el 13.093 11 y para eso se ha invitado al señor ministro quien o a quien designe está aquí el representante del señor ministro al superintendente señor Patricio Fernández y al presidente de la sociedad chilena cirugía plástica doctor Claudio Tomás entonces como esta es una moción parlamentaria que ingresó la diputada Sandón para que nos oriente un poco vamos primero a pedirle la diputada Sandón y el diputado Juan Luis Castro también creo que están en la misma moción ¿sí? entonces para que nos explique nos oriente de qué se trata y luego le damos vamos haciendo las intervenciones correspondientes de nuestros invitados diputado Sandón una interrupción en la sala me parece que está el diputado Gaona ¿puede ser? sí así es Anita María yo estoy aquí ya con muchos computadores gracias presidente bueno primero de todo agradecer que se pongan estos dos proyectos en tabla y efectivamente son dos mociones que están bastante transversalmente firmadas y además son bien complementarios así que va a terminar siendo un buen proyecto dado que en el fondo se quiere regular esto que ha estado en boga y que todo lo que es cirugía plástica cirugía estética perdón ha tenido un aumento tan exponencial dentro de los últimos años y la estadística al menos que nosotros pudimos encontrar en algún minuto era que por ejemplo entre el 2008 y el 2018 pasaron de 5.000 a 15.000 o sea cada vez son más frecuentes y es por eso que es importante regular no solo los lugares donde se realizan los centros de estética algunos llamados como tecometología y también a los profesionales mismos que la están realizando porque claramente sabemos que antiguamente muchos chilenos iban al extranjero a esto y hoy día la cosa está siendo al revés hay profesionales extranjeros que también están viendo acá y están arreglando ciertos locales para poder operar de un tiempo y después se van y hemos tenido lamentablemente no un porcentaje menor pero o sea bastante gente que ha tenido muchos problemas porque justamente en estos lugares a veces el profesional no es lo suficientemente capacitado el lugar tampoco está habilitado perfectamente las personas que están alrededor la gente que apoya estas intervenciones tampoco lo son entonces yo creo que dada la circunstancia ya es tiempo de que desde MISAL o quien corresponda exista una regulación si bien siga permitiendo la actividad que me parece que no tiene ningún problema pero que se hagan las condiciones necesarias para que no tengamos que sufrir consecuencias como las que se están viviendo hoy en día porque además después acarrea problemas incluso hasta legales empiezan las amenazas y me ha tocado muchas muchísimas denuncias en el último tiempo tal vez porque ya se sabía que este proyecto viene de mujeres sobre todo que han tenido unas experiencias terribles incluso algunas han llegado hasta morir yo creo que es el tiempo que entre todos regulemos esto para que se siga practicando pero sin poner en riesgo la vida de las personas y que la persona realmente obtenga al final lo que está buscando y no se transforme en una pesadilla una cosa que se suponía que era por algún motivo personal muchas veces porque quieren cambiar las apariencias o porque no se sienten cómodas o me parece sumamente respetable pero la idea es que esto tenga un buen final y no se transforme en lo que se ha transformado porque hoy día no existe una regulación y cualquiera persona de hecho te ofrece todo el mundo a mí me ofrece todo el mundo oye no quieres ponerte el voto de aquí pero hay gente que son cualquiera o sea sin ninguna capacitación profesional pertinente adecuada para la intervención que pueden hacer así que agradecer al presidente que hayan puesto en tabla ambos proyectos que además están firmados yo tengo firmas los dos yo creo Juan Luis Castro también también el otro Castro también también está incluido y me imagino que la mayoría de los diputados de esta comisión y usted también creo presidente gracias muchas gracias diputado Juan Luis Castro sí pero también diputado me permite para decirle a nuestros invitados que a continuación les vamos a dar la palabra ¿cierto? para que diputado Juan Luis Castro sí creo que además de lo que ha dicho la diputada Sandón hacer una distinción en dos ámbitos uno es que en el caso de la cirugía plástica y reconstructiva está ocurriendo que establecimientos donde se hacen las intervenciones quirúrgicas en algunos casos no están contando con acreditación suficiente para hacer cirugías que tienen anestesia general muchas de ellas y que no se cuenta con unidades de cuidado intensivo o de reanimación en aquellos casos en que no ha habido accidentes anestésicos o ha habido complicaciones intraoperatorias se han hecho en clínicas de tamaño menor que son clínicas pero que no cuentan con equipos de apoyo y de auxilio en el caso de complicaciones o sea hay un tema ahí una variante que tiene que ver con la acreditación de los establecimientos donde se hace otra variante tiene que ver con la acreditación de los médicos que la hacen vale decir hasta donde profesionales médicos cirujanos pero que no son especialistas en cirugía plástica están haciendo cirugías por ejemplo de abdomen abdomenoplastías o cirugía bariátrica en otros casos o cirugía del cárcel tiene un título de cirujano general primero y luego una especialización en cirugía plástica que es lo que se exigen verdad por CONACEM y los organismos regulares sino que son profesionales que han ido a hacer fuera del país una pasada una estadía y luego con esa estadía toda la acreditación están interviniendo a personas ofreciendo este tipo de cirugía hay un problema también con la acreditación de los profesionales y un tercer aspecto presidente tiene que ver con aquellas prestaciones de carácter estético vale decir en centros ambulatorios no de recintos cerrados en que se hagan intervenciones donde hay personas que ya fuera del campo de la medicina sino que más bien en el esteticismo en las punciones en todo lo que es no solo la estética la cosmética que es por sobre la piel sino que en introducción de agujas o perforaciones que son distintos a personal de la salud sino que se dedican a cosas de la estética con ácido hialurónico botox u otras sustancias que se introducen debajo de la piel se están haciendo estos procedimientos carentes de toda fiscalización en ambos casos que mencionábamos antes sin centros que tengan cuidados básicos mínimos se están haciendo introducciones por debajo de la piel de sustancias sin supervisión de si es un profesional de la salud o no quien está haciendo estos procedimientos invasivos porque ahí estamos hablando ya de acciones invasivas que superan la cosmética y por lo tanto también es un rubro que hoy día ha entrado con mucha fuerza y donde la gente alentada por una oferta económica atractiva por un resultado va a lugares ambulatorios sin profesionales médicos ni siquiera a veces profesionales de la salud donde se ejecutan estos procedimientos invasivos a bajo precio con una atractiva oferta de resultados pero terminan en negligencias complicaciones que nadie se hace cargo después entonces quiero distinguir un poco el ámbito de cómo se está manejando este problema que antiguamente eran solo las operaciones de cirugía blanca en clínicas privadas pero también hay procedimientos ambulatorios de este tipo que están siendo muy cuestionados cuando no cuentan con acreditación de la Ceremis de Salud o de la Superintendencia de la Salud en cuanto al personal que la ejecuta y el establecimiento en que se ejecutan estos procedimientos invasivos sobre todo en el rostro o en otras zonas del cuerpo de las personas en el presidente Muchas gracias diputado Castro le voy a dejar la palabra al ejecutivo ¿cierto? a don Jaime González para que nos orienten y después al superintendente y finalmente a los colegas que nos acompañan a los invitados que nos acompañan Jaime González adelante por favor si lo tiene bien escuchar a lo mejor al superintendente y al ejecutivo perfecto ningún inconveniente estamos superintendentes bueno señor presidente muchas gracias por la invitación saludar por su intermedio también a los demás honorables diputados que están en la sesión agradecer el pase de don Jaime González también en el lugar así que vamos a no sé si me tienen que dar alguna autorización para poder compartir una presentación si por favor se lo agradecería ahí está algo muy breve que no tiene mucha ahí está la autorización doctora Corsi también muy buenos días nos lo he visto en la proyección hola bueno hicimos un análisis porque nos llegó la invitación el viernes pero algo pudimos poder revisar de los boletines y bueno como antecedentes generales señalar que ambas iniciativas se complementan ya que se aborda la perspectiva de la formación profesional posgrado también la infraestructura mínima de los establecimientos y las condiciones que deben verificarse conjunta y simultáneamente para otorgar el tipo de prestaciones bajo estándares de calidad y seguridad mínimos importante destacar aquí algunos problemas legislativos que tenemos en el sentido que en Chile no existe una ley de especialidades o especialidades médicas como también lo señalan los respectivos boletines por lo cual los profesionales médicos que se dedican a estas actividades solo están legalmente obligados a cumplir con ser médicos cirujanos habilitados para ejercer la profesión en nuestro país además se plantea modificar el código sanitario para regular a los establecimientos que otorgan prestaciones de cirugía plástica esta superintendencia comparte la necesidad de establecer una ley sobre especialidades o especialidades médicas especialmente para garantizar la vida de las personas y su integridad física y psíquica en este sentido tiene un fuerte impacto en los derechos consagrados en artículo 19 número 1 y 19 número 9 de nuestra constitución la propuesta contenida del proyecto plantea que la super de salud certifique la especialidad de cirujano plástico y una precisión que hacer porque en el fondo no existen dentro de nuestras facultades la certificación de la especialidad lo que hacemos nosotros con nuestra obligación legal es registrar nosotros llevamos el registro de prestadores individuales y sus respectivas especialidades debidamente certificadas porque el modificar esta norma podría dar la facultad pero para eso habría que modificar normas más de fondo el ministerio de educación y el ministerio de salud que son los encargados de certificar las especialidades nuestra obligación es llevar el registro de las entidades certificadoras de especialidades y o subespecialidades esa es otra obligación nuestra nosotros tenemos el registro de todas entidades que certifican especialidades y proponer al ministerio de salud la incorporación o revocación de una entidad certificadora especialidad autorizada por ese ministerio previo procedimiento de fiscalización administrativa entonces hay una precisión que hacer al texto porque las facultades nuestras son esas tres en relación a esto la propuesta modifica las atribuciones legales del ministerio de salud y educación en materia de certificación de especialidades y amplía la competencia de la superintendencia dotando las atribuciones para realizar procesos de certificación lo cual me parece que no era el espíritu de la ley si bien el artículo 121 contempla las facultades de la super relacionadas con la acreditación y certificación de prestadores de salud la superintendencia no acredita ni certifica especialidad las atribuciones descritas en el artículo 121 circuncriben a la administración mantención y actualización de registros sin perjuicio de la fiscalización respectiva a los prestadores que figuren en esas nóminas fondo es un requisito como de publicidad o una obligación de publicidad que tenemos en ese sentido en cuanto a la modificación al código sanitario contenido en el en el boletín 13093 del 2011 dice esta propuesta regula el funcionamiento de los establecimientos que realizan prestaciones de cirugía plástica cuya fiscalización se mantiene la respectiva seremia de salud por afectar las normas sobre autorización sanitaria que emite el ministerio de salud además de lo anterior también de competencia de la respectiva seremia de salud acarrea la pérdida de la autorización sanitaria del respectivo establecimiento donde se desempeña impidiéndole que funcione como establecimiento del área de la salud todo lo referido a las acreditaciones de prestadores institucionales es de competencia del ministerio de salud de manera que la iniciativa del boletín debe considerar la derogación de normas legales respectivas en qué sentido que la superintendencia solamente tiene competencia respecto a la acreditación de prestadores institucionales institucionales que tienen la obligación de someterse al proceso de acreditación cuando van a otorgar prestaciones GES por lo tanto lo que tenemos hoy día es que en estos centros de salud tienen que contar con la autorización sanitaria y sea importante decir que cuando se acreditan sanitariamente no hay un reglamento específico no hay un reglamento específico hoy día para la acreditación sanitaria de este tipo de centros de salud o establecimientos de salud como por ejemplo al respecto de los centros de diálisis hoy día se someten a un tema general de funcionamiento y quizás ahí podría haber una mirada también que enfocar bueno esto es un poco la gráfica de lo que les señalaba antes cuál es el título o sea está el título habilitante el de médico cirujano para ejercer la profesión debidamente habilitado y se incorpora al registro nacional de prestadores individuales la certificación de especialidad en ese sentido no es una materia que esté erradicada en la superintendencia como lo planteamos y el caso de los prestadores institucionales autorizados para funcionar son aquellos que cuentan con autorización sanitaria en el caso de los prestadores institucionales acreditados son aquellos que deben cumplir con esos requisitos que se indican y que son fundamentalmente para otorgar prestaciones de salud asociadas a la garantía GES por la exigencia de la característica o la garantía obligatoria de calidad que hay hoy día en materia de competencia prestadores individuales que otorgan atenciones de salud tenemos el título habilitante para ejercer la profesión tenemos la certificación de especialidades y subespecialidades que está contenida en el decreto supremo número 8 del ministerio de salud y el registro público que es la materia de la superintendencia que está contenido en el decreto número 16 del ministerio de salud quienes habilitan las universidades e institutos reconocidos por el estado y quienes certifican especialidades y subespecialidades las universidades con programas de especialización y las entidades certificadoras autorizadas por el minsal y que si nosotros tenemos registrada la superintendencia respecto a la superintendencia de salud lo que ya les mencioné el artículo 121 que nos da la facultad que dice que le corresponderá la super para la fiscalización de todos los prestadores de salud público privado las siguientes funciones y atribuciones las que se ejercerá a través de la intendencia de prestadores y las que son pertinentes a este caso el 6 y el 8 que es mantener el registro nacional y regionales actualizado de los prestadores individuales de salud de sus especialidades y subespecialidades si las tuvieran y de las entidades certificadoras todo ello conforme al reglamento correspondiente y el punto 8 que es requerir de los organismos acreditadores y certificadores y de los prestadores de salud institucionales individuales toda la información que sea necesaria para el cumplimiento de su función aquí hicimos un nos atrevimos a hacer quizás una propuesta que puede ser sin duda que mejorable pero recoge lo que hemos mencionado y ahí en el fondo habla de debidamente registrada por la superintendencia de salud importante destacar que en el decreto supremo número 8 se reconoce la especialidad de la cirugía plástica y reparadora y en ese caso es radicada solo para los médicos cirujanos no hay opción por ejemplo un odontólogo o dentista que tenga esa especialidad y eso está así está descrito en el decreto supremo número 8 en relación a la calidad de salud y regulación actual esto es lo que hay hoy día relativo a la autorización sanitaria instalación y funcionamiento que establece para el ministerio de salud que los establecimientos que realicen actividades dirigidas al cuidado y envejecimiento estético corporal ahí se incorpora que deberán contar con una dirección técnica a cargo de un profesional del área de la salud además de autorización sanitaria previo a su funcionamiento entonces así es como está hoy día lo que se está proponiendo es que sea un médico cirujano y o dentista lo cual nos parece correcto en el artículo 124 del código sanitario los reglamentos que hay que reglan este tema pero fundamentalmente lo que dice relación con la cosmetología es dos decretos que son bastante antiguos uno el 244 del 75 y el decreto supremo 88 de 1980 que radican en la Ceremi de Salud que señala que otorgan autorización sanitaria en función del código sanitario y los respectivos reglamentos que son estos dos y por otro lado tenemos el artículo 124 que ya se refería a la fiscalización que realiza la Ceremi de Salud respecto a estos establecimientos y que faculta de ellos y aquí está la transcripción de ambos boletines pero para terminar con la salvedad hecha respecto a esa a ese término incluido nos parece al menos nuestra opinión técnica bastante y que va en la línea correcta de lo que implica como protección a las personas porque hay que distinguir porque la cirugía en el fondo la cirugía es plástica que implican son cirugías mayores muchas son mayores ambulatorias y requieren de otro tratamiento distinto y hay otros tratamientos que se toman como cosméticos pero que también requieren un estándar de atención y calidad distinto y que parece razonable que eso sea dirigido a lo menos técnicamente por un médico y no como está ocurriendo que hay muchos centros de salud dirigidos por otros profesionales o incluso que no son profesionales de la salud lo cual afecta bastante o pone en riesgo la salud digamos de una parte de la población eso señor presidente muchas gracias muchas gracias podemos retirar la presentación para darle el paso a don Jaime González entonces ahora la puede mandar la presentación presidente por favor ¿cómo se llama? ¿perdón? sí, sí, se la envió usted la puede mandar a saludcam arroba congreso punto cl entonces luego de eso nosotros se la reenviamos la subimos al sistema y además se la reenviamos a los diputados ¿puede ser? sí sí no hay problema deje de compartir ¿cierto? muy bien gracias gracias superintendente don Jaime González presidente muchas gracias este es un proyecto que nosotros realizamos hace bastante tiempo atrás a través de o con los equipos del Ministerio de Salud también por audiencia de ley del OI presidía el doctor Claudio Tomás quien presentó los proyectos de ley y para nosotros en general son proyectos de ley que nos parece interesante nosotros estamos de acuerdo con aprobarlo en general pero sin duda que son proyectos de ley que generan o tienen que tener mucha revisión por parte de los honorables diputados porque hay que precisar muchas cosas sobre todo porque nosotros no tenemos ley de especialidades médicas y en ese sentido vale la pena antes de una aprobación en general si usted lo tiene bien a lo mejor recibir a otros invitados y en general un trabajo con los asesores de los honorables diputados para precisar el tenor del texto antes de comenzar una discusión o una votación en particular pero en general nosotros estamos de acuerdo con la idea de legislar en ese sentido Muy bien muchas gracias Don Jaime Doctor Tomás ¿A usted le acompaña Doctor Estefan Vladimir El Doctor Estefan Danila es vicepresidente y la presentación de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica va a tener dos partes una en que yo voy a hacer un relato semi-histórico de algunos detalles de esto para introducir bien el tema y algunos otros elementos que son importantes para la discusión y una parte que va a presentar el Doctor Danila que tiene que ver con factores técnicos éticos y lo que está sucediendo en este momento Así que quiero saludarlo a todos disculpen no he podido saludar a la nueva cámara ni a todos los presentes les agradezco la invitación sinceramente esto es algo bastante anhelado por nuestra sociedad hace mucho tiempo y sinceramente estamos muy muy agradecidos por esta oportunidad Tengo la presentación si me comparten la posibilidad ¿se ve mi presentación ahí? Sí, sí No aún No ¿Ahora? Pero usted tiene está autorizado para compartir Todavía no ¿Se ve o no se ve? Perdón No No A ver Ya Aquí tengo compartido Perdón Ahora sí Ya Bien Soy el Doctor Claudio Tomás Soy presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica Soy cirujano plástico ejerzo la medicina desde hace 35 años Soy acreditado en cirugía plástica por CONACEM desde hace más de 23 años y actualmente estoy trabajando en forma privada principalmente y desde abril trabajo también en el hospital de emergencias de urgencias de la asistencia pública en la aposta central en el servicio de quemado a la cual me incorporé en forma voluntaria por motivo de la la pandemia La Sociedad Chilena de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética fue fundada en el año 41 Somos miembro cofundador de la SOCIMED que es la Asociación de Sociedades Científicas Médicas del Colegio Médico Participamos en la Sociedad de Cirujanos de Chile y en el capítulo de American College del College of Surgeons de Chile Somos el representante de Chile ante las principales sociedades científicas de la especialidad en el mundo vale decir la Federación Ibero-Latinoamericana para nosotros la Sociedad Internacional de Cirugía Estética ISAPS y la Confederación Internacional de Sociedades de Cirugía Plástica ICOPLAS Patrocinamos la formación de especialistas tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica que son los dos programas de formación que existen actualmente en el país participamos activamente en CONACEM que es la Comisión Nacional que certifica especialidades médicas y es quien certifica a los médicos que se han formado fuera del país o en práctica en relación a la especialidad nuestras revistas oficiales en español es la revista de la Federación Ibero-Latinoamericana y el Esthetic Plastic Sajord Journal además hemos participado y cooperamos activamente con Minsal y FONASA la cirugía plástica es una especialidad de la cirugía y aunque se ha dicho que no existe una ley de especialidades médicas si existe una ley que reconoce las especialidades médicas y eso es muy importante de considerarlo lo que no hay es un reglamento que regule el ejercicio de las actividades de cada especialidad y eso es algo que necesitamos y me permito traer a colación un documento que encontré que es del año 97 y fue firmado por el doctor Ricardo Bacaré Saliábar por el doctor Alejandro Goich el doctor Rafael Parada Allende y el doctor Oscar Conquera muchos de los colegas ya no están junto a nosotros y el señor Jaime Varela Chadwick que eran del departamento ético del colegio médico en ese entonces y en el artículo y en el punto segundo las conclusiones de esto en relación al ejercicio de la cirugía cráneo-facial dicen la definición de los ámbitos de las diversas especialidades y los problemas que en muchas áreas se están suscitando hacen imperiosa la necesidad regular desde un punto de vista legal el ejercicio de las especialidades y subespecialidades médicas este tema es una añoranza antigua de tanto el colegio médico como las sociedades científicas médicas las áreas de acción de la cirugía plástica incluyen la cirugía reparadora reconstructiva de adultos y niños tanto lo que se refiere a trauma alteraciones del crecimiento o alteraciones adquiridas por envejecimiento o las alteraciones que son propias del desarrollo embriológico el tratamiento del quemado la microcirugía con fines reconstructivos la cirugía estética la medicina estética y también la medicina regenerativa que hoy en día cada vez tiene más importancia a nivel mundial todas estas áreas de acción están descritas en las normas de reacreditación para la especialidad de cirugía plástica en la norma que tiene el Minsal trabajamos como sociedad en desarrollar esto junto a otros colegas a solicitud del Minsal hace algunos años atrás para efectos estadísticos podemos decir que el registro nacional de prestadores individuales de salud dice que aproximadamente hay un poco más de 190 cirujanos plásticos en el país acreditados la sociedad chilena agrupa aproximadamente 160 digo agrupa porque estamos teniendo algunos colegas que se están jubilando y por lo tanto están cambiando esto en Chile se calcula que somos un cirujano plástico por 90.000 habitantes y en Argentina uno por 40.000 habitantes ahora no podríamos decir que estamos muy al déficit pero no es tan así porque Argentina es uno de los países del mundo que tienen alto porcentaje de cirujanos plásticos para el país no es tampoco que estemos bollantes en cirujanos plásticos pero nuestra brecha nominal en este momento se calcula en aproximadamente unos 30 médicos para el ministerio y esto fue publicado en la revista de la Sociedad Médica de Chile en noviembre del 2018 es decir hay un estudio con respecto a las necesidades reales de cuál es la brecha pero nuestra especialidad es sin duda una de las que tiene una brecha importante que es solventar las interconsultas por resolver al 30 de julio del 2019 son 1.747 en la especialidad y en cirugías menores mil y tantas y 4.000 en cirugías mayores lamentablemente GES cubre solamente fisuras labio palatinas reconstrucción mamaria gran quemado y trauma cráneo encefálico y órbita pero no cubre otras como por ejemplo que donde más listas de espera tienen ministerio como son la reducción mamaria y la abdominoplastia tema muy sensible porque muchas de las pacientes que van a ver con complicaciones están relacionados con ese tipo de procedimiento el catálogo de prestaciones de FONASA actual incluye aproximadamente 60 prestaciones de cirugía plástica y la mayoría de las prestaciones de cirugía estética están es decir dan la posibilidad para que se pueda hacer una ley sobre la base de que ya existe esto dentro del catálogo en el nuevo catálogo que nosotros también trabajamos junto a FONASA se duplicó prácticamente las posibilidades de prestaciones pero este catálogo aún no está 100% vigente para nuestra población en los servicios públicos el 0.7% de las nuevas consultas corresponden a cirugía plástica lo que uno podría decir bueno es una cantidad pequeña no se necesita tanto pero no es así el 0.2% son cirugía vascular y un 1% de oftalmología con la importancia y la sensibilidad que tiene esta especialidad lo cual claro nos deja lejos del 21.5% de la oncología pero la necesidad de cirugía plástica por parte de la población es algo real la formación de especialistas en Chile está determinado porque se hace tres años de cirugía general como especialidad para ser cirujano general y posteriormente dos años más en cirugía plástica por hacer certificados médicos formados en el extranjero y aquellos que tienen formación en práctica en Chile es decir tenemos todas las posibilidades para certificar y acreditar quién es cirujano plástico en Chile el problema es que necesitamos formar un poco más de cirujanos plásticos la cirugía estética no es una especialidad es un área de la cirugía plástica y es muy importante comprender que un cirujano plástico no puede hacer cirugía reconstructiva si no tiene conceptos claros de estética y por otro lado si un cirujano como muchos por ahí se declana cirujanos estéticos no tienen una formación adecuada de cirugía reconstructiva que es la base de los procedimientos de cirugía estética tampoco va a poder hacer cirugía estética y el mayor problema que estamos teniendo en este momento es que llegan muchos médicos que no tienen certificación de ningún tipo y se declaran libremente cirujanos estéticos como podemos ver en muchas páginas en internet el mayor problema que tenemos como formadores de cirujanos plásticos es vemos cierto grado de desaliento por parte de nuestros nuevos jóvenes que quieren ingresar a la formación de la especialidad pero ven como muchos otros jóvenes médicos simplemente se declaran estéticos y simplemente sin ningún estudio se ponen a trabajar y a dejar grandes desastres y eso no nos parece justo en especial donde nosotros si estamos preocupados de formar y donde hay médicos de alta excelencia y eso lo demuestra el nivel de las publicaciones científicas de nuestra especialidad en el país la cirugía plástica efectuada por un cirujano plástico certificado tiene una menor incidencia de complicación y si esta ocurre como complicación hay una mayor probabilidad de la resolución y el tratamiento adecuado y eso es una realidad no para nuestra posición es una realidad científica es medicina basada en evidencia trabajamos con el ministerio de salud en la guía clínica para el plan de resolución de abdominoplastía y lipectomía abdominal y ahí viene otro punto con respecto a lo que hablaba el delegado del ministerio el ministerio aceptó nuestra propuesta y fue incluida en este programa que ha funcionado perfectamente y con un índice muy bajo de complicaciones en que las cirugías de las mil pacientes que fueron abordadas para este programa solamente iban a ser efectuadas por un cirujano plástico acreditado en la superintendencia de salud la superintendencia no certifica pero sí puede tener clara injerencia en determinar que se cumplan que quienes operen sean acreditados tuvimos el agradecimiento por parte del jefe de la jefatura de trabajo en este protocolo y estuvimos muy conformes de poder participar para nosotros fue un logro importante esta frase que de una paciente que salió publicado es muy significativo para que muchas personas comprendan qué significa el cambio en la imagen corporal el operarme fue como un renacer siento mucha alegría satisfacción un sueño que había tan lejano el tener el abdomen colgando provocaba problemas de higiene en el verano te dificulta realizar acciones tan fáciles como arrocharse los zapatos tan fáciles como tratar de hacer deporte o incluso tener una vida íntima satisfactoria es importante esto para nuestra población es calidad de vida y tenemos que tratar de ir a lo que hacen los países desarrollados nosotros estamos trabajando intensamente con el ministerio de salud en tratar de disminuir las brechas que existen en cuanto al número de pacientes que tienen listas de espera y hemos trabajado con redes móviles ya por lo menos en dos operativos el último estábamos tratando en octubre del año pasado de realizar un nuevo operativo pero las diferentes condiciones que se dieron tanto por la explosión social que hubo en octubre junto con el problema de COVID ha determinado una merma en esta actividad pero podemos que tenemos la esperanza de retomarla pronto de por sí el trabajo voluntario que hicimos en el hospital de Valdivia en enero del 2019 nos permitió hacer esta publicación con respecto de cómo programar este tipo de trabajo para otros países y fue publicado en la revista Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica durante mucho tiempo trabajamos en esto que tu cirujano sea plástico invertimos tiempo y dinero de nuestra sociedad en tratar de llegar a la comunidad con esta información paciente informado centro clínico acreditado y con el equipamiento adecuado y un cirujano plástico certificado pero por mucho esfuerzo que hicimos nos dimos cuenta que estábamos fallando ¿por qué? por un punto que es bien claro no es el paciente el que tiene que estar viendo las certificaciones del médico sino que es el Estado de Chile quien debe regir para que la norma de seguridad del paciente se cumpla existen normas de seguridad claramente establecidas el Ministerio de Salud tiene una norma del año 2013 que es la norma general técnica 154 sobre el Programa Nacional de Calidad y Seguridad de la Atención en Salud y dentro de otras cosas dice que es competencia del Ministerio de Salud ejercer la tuición que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción y protección y recuperación de la salud y rehabilitación de la persona enferma así como coordinar controlar y cuando corresponde ejecutar tales acciones y eso incluye todos los procesos de seguridad están asignados en este que es la norma general técnica entonces cuando vemos todo esto ¿es necesario hacer grandes leyes grandes cambios? No hay que desarrollar nuevas normas la mayoría de las leyes existen en FONASA están los códigos de la cirugía la ley de especialidades médicas existe reconoce las especialidades médicas y sus campos de acción entonces lo que tenemos es que juntar todo esto para llegar a un proyecto que sea útil para todas nuestras compatriotas y compatriotas el intusismo inclusión profesional es un problema serio y severo necesitamos regular las formaciones que se están haciendo existe gran cantidad de clases YouTube está lleno de videos que te permiten hasta hacer trasplante no sé de cerebro si usted quiere un médico recién egresado puede aprender en YouTube todo lo que quiera supuestamente lo va a aprender entonces tenemos gran cantidad de clases de este tipo que están determinando armas para personas que no están capacitados para desarrollar este tipo de tratamiento y eso es un problema serio en este momento el intusismo se refiere a que una persona no profesional invade el área de la profesión de la salud desarrollando elementos que no corresponden y la inclusión es un concepto que se refiere a que cuando un profesional invade un área de acción de otro profesional dentro del área de salud y que tampoco corresponde hacerlo es un tema ético pero no hay una ley que determine quién va a ser o no intrusionista no es esa la idea tampoco pero fíjense en este detalle con respecto a las acreditaciones este doctor que sale acá que es el doctor Hermel Terraza que apareció en el programa informe especial pacientes en peligro cirugías estéticas luego de tener múltiples complicaciones se anuncia como que es licenciado como médico cirujano de la universidad de Córdoba y que es especialista en cirugía plástica repagadora y estética conversé con todas las sociedades científicas de Argentina preguntando si tenían antecedentes del doctor en ninguna hay ningún antecedente de formación y si se fijan esto lo busqué ayer en la supersalud en prestadores individuales abajo está el doctor Hermel Terraza que está con un título de médico cirujano homologado por el ministerio de educación seguramente pero no tiene ninguna especialidad declarada y eso es algo que está lleno está lleno de esto y son quienes están dando estas grandes complicaciones miren este caso este doctor Mohamed Youssef hemos tenido muchas complicaciones que han llegado de él y cuando lo busco en el registro nacional de prestadores individuales de salud no aparece vi que había en la misma página abajo aparecían juicios que tenía y busqué por el nombre completo tampoco aparece o sea ni siquiera está acreditado como médico en Chile y ofrece hacer cirugía estética es un problema grave y por último el tema de las muertes no corresponde que una persona fallezca en una cirugía plástica simplemente porque el equipo médico que la trató no tenía el entrenamiento adecuado la resolución de 60875 aprueba la norma general técnica 154 que es lo que le mencioné sobre el programa nacional de calidad y seguridad en la atención de salud fecha de la promulgación el 12 del 9 del 2013 dentro de las cosas que dice es que el médico debe ser quien regule las actividades de seguridad y que revise las condiciones de seguridad para que sea efectuada un procedimiento médico invasivo ok y si el médico no tiene las competencias que va a revisar por otro lado tenemos los directores médicos de cada clínica pequeña que no se hacen responsables de lo que se hace dentro de las clínicas hemos visto como en declaraciones en entrevistas en televisión han dicho no nosotros no tenemos la culpa porque nosotros simplemente arrendamos la clínica en ese momento y se lavan las manos y nadie 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 puede empezar a tratar más que por medios legales de llegar a esto y cuando una persona que no tiene mucho dinero juntó el dinero para poder someterse a la cirugía no lo logra y además no tiene dinero para contratar un abogado para generar una demanda se está bien importante en este momento y es si estoy terminando es así porque tenemos hasta las 12.30 entonces perfecto estoy terminando es muy simple quiero decirle que si una persona va a la a una clínica grande en este momento se asegura que el cirujano que lo atiende es plástico si va a un hospital público se asegura que el que lo atiende es cirujano plástico pero si va a un centro intermedio no se asegura de nada eso es lo que quería decir muchas gracias gracias doctor Thomas podría retirar la presentación para que ya la retiré muchas gracias entonces alcanza tenemos ahí 10 minutos para el doctor voy a ser voy a ser muy breve ya y estoy compartiendo en este momento ¿me escuchan? si gusta prorroga por 15 minutos presidente hasta un cuarto de la una si le parece vamos a preguntar si hay si están si hay para prorrogar si están todos los diputados de acuerdo ¿sí? sí buenas tardes ya realmente gracias señor presidente y honorables diputados por admitirnos para esta moción para nosotros realmente es un honor estar acá y algo que buscábamos hace mucho tiempo yo soy el doctor Stefan Danila soy vicepresidente de la sociedad de cirugía plástica soy cirujano plástico además soy epidemiologo clínico en la Universidad de Chile y trabajo en el hospital clínico de la Universidad de Chile y la clínica alemana el desarrollo el desarrollo actual de la medicina como todos ustedes conocen está fundamentado en tres pilares actuales que es la educación médica continua la certificación y la medicina basada en evidencia la cirugía plástica nace como especialidad en Inglaterra luego de las guerras mundiales principalmente entre la primera y segunda guerra mundial con la necesidad de reconstruir a los heridos de guerra como mostramos en esta foto y en Chile poco después se empiezan a formar los primeros cirujanos plásticos ya en 1941 se crea nuestra sociedad y se empieza la enseñanza activa de la cirugía plástica es importante tener en cuenta que la cirugía plástica la palabra plástica viene del griego plásticos y que engloba este trinomio que para nosotros es la restauración de la anatomía la función y la estética y este trinomio es indivisible no puede estar presente uno sin el otro una reconstrucción debe ser estética y una cirugía estética debe ser también siempre reconstructiva por lo tanto lo que cambia es la intención de la cirugía una cirugía plástica puede tener una intención reparadora o puede tener una intención estética esta intención es reparadora cuando actuamos sobre un órgano dañado ya sea por un accidente enfermedad adquirida cáncer etcétera y una cirugía puede tener una intención estética cuando actúa sobre un órgano sano con el solo fin de embellecerlo ya sea por el paso del tiempo de envejecimiento o por características constitucionales del paciente entonces las cirugías que se ejecutan son en muchos casos lo que cambia es la intención con la cual la haces y el paciente en lo cual por lo tanto de algunas tendencias de estos llamados cirujanos estéricos que no es especialista tratando de hacer que son cosas distintas la verdad que no es así y estas son dos caras de una misma moneda como este ying y yang que trae colación la cirugía plástica actual involucra a todas estas áreas de sub o ultra especialización la área de los quemados como está en la guía GES la cirugía estética que es la que nos trae colación hoy la cirugía cráneo facial que compartimos acá trabajo con nuestros algunos colegas odontólogos maxi-hilo faciales y también con cirujanos de cabeza y cuello la cirugía reconstructiva de la mano en la cual compartimos campo con los colegas traumatólogos la microcirugía que es la reconstrucción en base a microscopios de pequeños vasos y arterias y la cirugía de plástica pediátrica que también compartimos con los cirujanos pediátricos quienes se necesitan en Chile para poder ser cirujano plástico tienen que hacer 7 años de medicina y luego entre 5 y 6 años más de especialización o sea 3 de cirugía general y 2 a 3 de cirugía plástica depende de la universidad o sea para ponerlo en parangón son al menos 5 años de carrera completa o sea es como comparar un alumno de cuarto medio con un ingeniero comercial respecto a los conocimientos que tiene o sea una carrera casi completa de nuevo para poder tener las competencias que exigen nuestra especialidad actual y por supuesto sabemos que esto no termina ahí y después hay que continuar especializándose da lo mismo quien haga la cirugía plástica este es un estudio que está hecho con esta base de datos multicéntricas norteamericana en que se adhican más de 1000 abdominoplastías y se comparan los resultados hechos por un cirujano plástico versus por un médico no cirujano plástico y vemos que las complicaciones cuando las hace una persona que no es cirujano plástico aumentan en un 177 un 170% las infecciones de herida un 140% infecciones superficiales un 110% falla de colgajo y necrosis de tejido más de 1000% y complicaciones médicas más de un 300% claro es decir el médico específicamente formado está entrenado en prevenir detectar y tratar las complicaciones la persona que no ha hecho una especialidad por supuesto ni siquiera se da cuenta cuando está frente a una complicación este problema no solo nuestro está en Inglaterra ellos tienen la campaña think over before you make over pero ellos con un sistema muy fuerte como el NHS pueden regular bastante bien esto en México también hay regulación en Estados Unidos hay regulación México tiene regulación Brasil tiene regulación Argentina está luchando también muy fuerte por tener una regulación y por supuesto nosotros no podemos quedarnos atrás ¿qué pasa con la ley de especialidades? nosotros sabemos que en Chile no puede haber una ley general de especialidades ya que hay colegas en las zonas extremas de Chile que no hay especialistas y ellos deben hacerse cargo de problemas sanitarios pero acá nosotros no estamos hablando específicamente de problemas sanitarios de los hospitales ya que sabemos con los hospitales en regiones y provincias que hay los cirujanos plásticos que te hayan sí son cirujanos plásticos certificados y son egresados de nuestras universidades acá estamos hablando de personas que ejercen la cirugía plástica siendo médicos generales o teniendo otra disciplina y por ejemplo este es un portal muy conocido de cirugía estética al cual los pacientes acuden buscando consejos y vemos que los cinco primeros que salieron cuatro no hay que hacer ninguno es cirujano plástico médicos generales odontólogos etcétera y el problema es que hay este tipo de problemas acá vemos una pequeña cicatriz de una paciente que uno puede decir bueno tampoco es tan terrible pero los pacientes que no acuden son pacientes así con sus mamas totalmente deformes producto de una cirugía que perdió la capacidad de lactar perdió la sensibilidad erógena de los pezones un implante por ejemplo en una posición absolutamente anómala expuesto por un médico que no es especialista y el problema sumisigue esta paciente acudió para una reducción mamaria lo operó un médico general aduciendo que iba a tener un buen resultado ustedes pueden ver en la boca esta paciente por supuesto esta paciente nunca más va a poder tener intimidad y mostrar su mamá en público otra paciente por uno de los colegas que mencionaba recién el doctor Tomás en que hay una pérdida completa del pezón el pezón del otro mamá está puesto en una posición anómala y lo que ustedes ven en el grito ahí es una prótesis mamaria expuesta que el médico le decía que esto se iba a cerrar solo aplicando en un vuelto cicatrizante estas dos mujeres acudieron a un cirujano perdón a un médico general que les dijo que era cirujano plástico y es que querían embellecer su abdomen por supuesto que ellas nunca más van a poder mostrar su abdomen en público este otro hombre fue a un médico que le dijo que iba a poder lucir atlético después de la cirugía o ver la deformidad y por supuesto que esta persona nunca más se va a poder sacar la persona de la piel en público cosmetólogos o cosmetólogas inyectando silicón industrial biopolímero en los glúteos esto es lo que causan esto es lo que generan en los pacientes problemas terribles de salud de muy muy difícil solución estas lesiones también de un médico general que se dedica a hacer cirugía estética quemaduras internas profundas infecciones profundas probablemente por falta de estilización de material quizás quien sabe porque la verdad es que es muy difícil hacer este daño y por supuesto que estos pacientes con estos problemas esta necrosis total de un colgajo hecha por una una clínica estética operada por un médico general estos problemas tienen que resolver los hospitales porque esto por supuesto que no saben cómo resolverlo y pacientes tampoco tienen ya la capacidad económica de solventar esto en clínicas están totalmente demasiado económicamente y esto deja secuelas permanentes que son muy muy difíciles de corregir vemos otro caso por ejemplo que tocó atender a quien una paciente con seis perforaciones del abdomen producen una liposucción hecha en un centro estético por un médico no especialista en que la paciente termina en estas condiciones eviscerada con quemaduras en todas las partes producto de intervención realizada entonces por supuesto que estas personas no obtuvieron lo que iban a buscar y pero por suerte por el trabajo de los colegas pudieron obtener la vida pero lamentablemente eso no es así y vemos como jóvenes madres y esto afecta principalmente a mujeres y principalmente a mujeres de estatus económico bajo y medio bajo y acá hay una inequidad social tremenda en la cual todos los años mueren mujeres y todos los años seguimos viendo y hasta que no tengamos una ley vamos a seguir lamentablemente viendo esto y lamentablemente no son casos aislados son casos que se repiten y se repiten y se repiten tanto así que la cuarta titula esta la clínica de la muerte ya que la clínica cambia el nombre y como el médico que ahí trabaja el médico general y otro que es anestesista haciendo cirugía estética no tiene ninguna penalización por lo que hacen y siguen y siguen y cosa de tiempo hasta que vamos a ver otro paciente fallecido de esta misma cosa como mencionaba esto es una desigualdad social terrible no podemos cargar a los pacientes la responsabilidad de poder adivinar si el título que tiene exhibido es real o es falso y necesitamos una ley que regule la cirugía estética con fin de embellecimiento para proteger a los pacientes muchas gracias gracias doctor ahí está tenemos la unanimidad para extender las 15 minutos hasta las 12.45 muy bien diputado Juan Luis Castro gracias presidente bueno ha sido bien elocuente la presentación de la sociedad de cirugía plástica me gustaría a mí precisar algunos puntos si pudieran ellos responder o el mensal según corresponda por ejemplo primero preguntarle en lo que se denomina la acción intrusiva que señaló el doctor Tomás ¿qué rol están jugando en los procedimientos invasivos en el rostro dermatólogos y odontólogos que yo sé que algunos de ellos son acabos profesional de la salud pero están en el campo también de procedimientos invasivos de carácter estético en el ámbito que ellos manejan me gustaría pensar eso por una parte segundo me gustaría saber cuál es el nivel de contratación que existe hoy de cirujanos plásticos en el sector público porque yo acompañé en su momento una reunión con el entonces subsecretario de redes estamos hablando del año 2018 aproximadamente y había dificultades graves pero no porque no quisieran los médicos yo recuerdo que la sociedad tenía ofertas de médicos disponibles para trabajar en el sector público y había limitaciones en la contratación no sé cómo ha evolucionado eso hoy para las pacientes del sector público sabiendo que hay tantas prestaciones FONASA validadas ya para hacerlas en el sector público tercero me gustaría preguntar exactamente cuál fue el resultado de un impulso que tuvimos desde nuestra comisión en ese famoso plan de abdominoplastía y lipectomía o llamado guatita delantal que lo impulsamos en el presupuesto presidente 2019 y el presupuesto 2020 vamos a enfrentar otro presupuesto ahora y me gustaría saber en qué condiciones está este plan que recoge a muchas mujeres que están en listas de espera en el sector público y que no sabemos la evolución que ha tenido completamente y por último quiero preguntarle qué medida concreta sugieren los cirujanos plásticos para combatir el uso abusivo de la publicidad y de profesionales no médicos o derechamente no profesionales que están actuando al margen de la ley en cuanto a la acción de cirugía estética que no tiene hoy día ninguna validación qué es lo que ellos sugieren concretamente que hacer porque por una parte yo veo la CRM de salud valida la infraestructura de un establecimiento si es una clínica o no si tiene los insumos básicos pero me da la impresión de que la superintendencia no tiene o facultades o no puede fiscalizar pero algo está sucediendo ya sea en la acreditación individual de aquellas personas que están haciendo esta acción exclusiva o para sancionar las clínicas ambulatorias porque la mayoría de estas son ambulatorias donde están haciendo procedimientos invasivos bajo la piel introduciendo sustancias que no están acreditadas en ninguna parte esas son mis preguntas presidente el diputado José Miguel Castro me parece que tiene pedido gracias presidente sin duda un tema importantísimo yo soy firmante también de uno de estos proyectos agradecerle a los doctores por su presentación yo creo que es un tema para discutirlo a largo así que ojalá puedan estar también pendientes de trabajar junto a nuestros asesores y también ojalá puedan estar en nuestras sesiones tengo un par de preguntas con respecto a esto no sé si son ellos mismos los que me pueden responder o quizás el superintendente o el ejecutivo número uno es con respecto a los seguros yo tengo entendido que existen seguros médicos que obviamente deben ser contratados muchas veces para qué sé yo para demanda u otro tipo de acciones podría haberse incorporado quizás que estos seguros solamente fueran o se les entregaran a médicos especialistas podría eso salvaguardar y entregarle una herramienta más al paciente para saber si el el doctor que me está atendiendo en el fondo es un especialista o no esa es una pregunta número dos no sé si convendrá o no incorporar la venta de productos como por ejemplo el botox el ácido hialurónico que sea específicamente para médicos especialistas o para clínicas que en el fondo donde trabajen médicos especialistas porque gran parte el problema se puede estar suscitando corríganme si no por favor doctores porque en el fondo yo voy y compro que se yo ácido hialurónico compro botox en cualquier llega el vendedor llega el visitador quizás y me puede vender a mí y yo sin ser un especialista le va a interesar vender pero con eso en el fondo estamos en el fondo quebrando la cadena que se podría prestar para para una una cosa lógica y tercero me gustaría también un poco adherirme a la a la pregunta de de mi tocayo el doctor Juan Luis Castro con respecto a cómo establecer áreas de trabajo porque efectivamente no sé un bruxismo qué sé yo un 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 algún médico especialista qué sé yo un oftalmólogo un dermatólogo quizás sí podría hacer uso de ciertas herramientas que ustedes también la hacen o incluso superponerse entonces de qué manera esta ley ustedes creen que podría eh eh refundirse eso y que no pasáramos a llevar de uno a otro lado y también dejo planteado eh presidente eh por su intermedio eh quizás la invitación también de 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 otras especialidades médicas como eh la odontología como la dermatología y la oftalmología eso es presidente muchas gracias muy bien son las dos setenta y cinco tenemos hasta las doce cuarenta y cinco para que le dejemos tiempo a los invitados para que respondan diputado Andreseli y diputado Jiménez Santón tenemos tiempo así nuestros tiempos son agotados gracias eh presidente bueno saludar a a los invitados para ser súper breve y directo aquí leía yo una nota de un del diario de la tercera y sale lo lo quiero resumir para hacer la pregunta sale de los sectores más acomodados de una es una práctica común que un grupo de amigas se junte para comprar un frasco de toxina botulímica nombre genérico del voto y luego va dando un médico amigo en este caso un oftalmólogo para que se lo inyecte se lo coloque en la arruga e interfecciones que quieren borrar y después sale una estadística del ISP que esto provoca una serie de trastornos una 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 serie de de a ver de padecimientos y aquí sale el nombre textual me demoro un segundo en buscarlo que se llama a lo mejor ustedes me pueden ayudar que son los expertos disfagia la disfagia que dice aquí dice que que producto de estos médicos que no son especialistas que no el ISP dice que se que en Chile una cantidad importante de personas han presentado el cuadro de disfagia o dificultades para comer a causa del uso de esta toxina entonces la pregunta es la siguiente ¿existe alguna ley o alguna alguna norma que impida a una persona como yo que pueda que le que le esté prohibido comprar el nombre genético del voto o cualquiera pudiera comprarlo con alguna receta ¿es muy fácil el poder adquirirlo? porque yo le voy a adoptar una experiencia personal hace yo tenía hace unos 15 años por un cuadro mío de muchas manchas en la cara de genillas que se yo me tocó ir a estas clínicas famosas fui a un hotel muy prestigioso en Santiago perdón que lo interrumpo lo invitamos no van a poder responder no 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 es muy breve y bueno y la cosa que me colocaron una cuestión una 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 persona no especialista del área y me causó un trastorno que en definitiva tuve que estar dos semanas en una crítica entonces la pregunta mía es si existe un límite para que ese para que el botox uno no lo pueda adquirir o bien se puede ampliamente comprar está clara la pregunta doctor Tomás está como en consulta está como en consulta doctor Tomás perdón sé que estamos muy cortito de tiempo solamente quiero ir a preguntas bien concretas que hicieron primero que nada está claro que nosotros no somos los dueños de los procedimientos ni de la medicina por lo tanto comprendemos claramente que existen otras especialidades con las cuales compartimos áreas de trabajo que están capacitados para desarrollar este tipo de procedimientos y en eso estamos claros y trabajamos simultáneamente con la sociedad chilena de dermatología en todo lo que es medicina estética de por sí hay un programa de dermatocosmetría que se hace en la universidad católica y que se hace en conjunto con nuestra sociedad trabajamos con los cirujanos otorrinos con los oftalmólogos con los cráneos faciales con los cirujanos de mama entonces trabajamos ampliamente creemos que tienen que ser incorporados dentro de las posibilidades de acuerdo a sus despertices en cada uno de estos elementos con respecto a la pregunta de los seguros los seguros están orientados para que usted se defienda en caso de una demanda cuando tú tomas un seguro de malpraxis las demandas de cirugía estética están excluidas en la mayoría de los seguros que se ofrecen a los médicos cirujanos hoy en día en Chile y por último con el tema del botox es un tema muy difícil de regular porque incluso es muy difícil de regular el ingreso de los rellenos faciales también que se están ocupando hoy en día porque el Instituto de Salud Pública no tiene jurisdicción solamente tiene que decir que sea un producto médico adecuado y nada más pero no hay algo que reglamente específicamente la venta de esto una de las maneras sería volver a tener una receta obligatoria receta obligatoria que obligaría a un médico a hacerse cargo de quién y cómo puso ese medicamento con respecto a los trabajos creo que hay que trabajar en esta comisión y nosotros estamos dispuestos como sociedad a entregarles todo el conocimiento y nuestro apoyo para esto el doctor Daniela quería expresar algo quería complementar el tema del campo laboral que preguntaron yo trabajo en la Universidad de Chile y nosotros llevamos aproximadamente ya unas 6 7 generaciones privilegiando aquellos postulantes que van a retornar a un hospital público a trabajar y la experiencia ha sido muy muy buena en que han llegado y se han hecho cargo de las listas de espera y ha incluso por ejemplo el doctor Macielo Fonseca fundó el primer servicio de cirugía plástica en Iquique con unidad quemada entonces sí todavía hay mucho campo todavía hay mucho placer y las generaciones nuevas son muy entusiastas de volver a los hospitales y la gran mayoría de los que retornan se han quedado ahí en contraparte a las dos o tres personas que no han querido retornar nuestra sociedad de cirugía plástica les niegue el ingreso porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar en nuestras filas personas que no han cumplido sus compromisos con el Estado y creo que una forma muy buena de regular este tema es como lo propuso la diputada Sandón que es básicamente rayar la cancha que es que aquellos establecimientos de salud que se prestan para que médicos no cirujanos plásticos ejerzan cirugía cosmética pierdan su acreditación y que los médicos que sin ser especialistas hacen cirugía mayor de cirugía estética se consigue el ejercicio ilegal de la profesión yo creo que eso está muy muy bien planteado hay que afinar el tema hay que incorporar más colegas totalmente de acuerdo pero creo que ese espíritu es muy bueno nos quedan un par de minutos Ximena o Sandón me había pedido sí presidente no muchas gracias la verdad que era cosa que igual no tiene mayor importancia la pregunta yo quiero solo agradecer a los expositores creo que ha sido sumamente luchativo y claramente tenemos una urgencia en esta materia así que a usted también presidente le agradezco que haya decidido poner este proyecto porque es bastante grave lo que está sucediendo y cada vez y además que una cosa que está tan tan difundida por las redes sociales me parece impresionante cuando pone que este señor Elmer Terrazzo que cómo puede estar cómo puede estar como en el registro nacional de prestadores cuando se llama por teléfono y nadie lo conoce en ningún lado o sea tenemos muchas cosas claramente yo agarré varios puntos que tenemos que ver y tal vez introducir en este proyecto Muy bien quiero agradecerle al doctor Tomas al doctor Danila al superintendente a Jaime y a cada uno de los diputados que esté acá es complejo el tema porque estamos complicados por el tema de la ley de especialidad así que el tema es que hay que resolver desde el punto de vista general así que yo creo que entre nuestros asesores y el MINSAL y la sociedad pueden ir generando una conversación para que podamos avanzar un poco más seguro en los proyectos porque hoy día queda el espacio que debemos resolver y creo que con conversación se pueden hacer y con un trabajo adicional y mientras tanto se pueden hacer reglamentos si nos ayudarían bastante si por eso digo que vamos a poner a trabajar allí a los a nuestros asesores y con el MINSAL y la sociedad así que habéis cumplido los proyectos de esta sesión esta se levanta muchas gracias nos vemos mañana los diputados de la comisión y la secretaria